A partir del 1 de abril de este año, quienes visiten el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa tienen que tomar en cuenta que se eliminará el ingreso de vehículos particulares y el servicio de camping en toda esta área protegida. Explican que el parqueo y camping ha provocado que las zonas de vegetación no se renueven, ya que la regeneración natural es cortada o aplastada para ubicar los vehículos o para colocar las tiendas de camping. A su vez, los árboles de este sector son empleados como soportes para las tiendas de acampar por lo que presentan clavos y cortes, provocando con esto el debilitamiento y afectaciones de la vegetación, lo que genera con ello la disminución de la cobertura existente de la zona. Asimismo, las instalaciones existentes no son actas para contar con un uso de 24 horas para las personas del camping, lo que hace que las mismas colapsen en las temporadas pico y se presente con ello el desbordamiento de los tanques sépticos y sistemas de tratamiento, provocando la contaminación del ambiente. Por otra parte, el Parque Nacional Marino Ballena se ubica dentro de los distritos a nivel nacional de mayor aumento en delitos contra la propiedad, siendo los principales la tacha de vehículos y la sustracción de los objetos de las tiendas de acampar durante la noche en el sector Colonia o Playa Chamán. La administración del Parque Nacional Marino Ballena ha tomado la difícil decisión de eliminar el parqueo y el camping dentro de sus servicios. Esto basado en estudios científicos que han demostrado que el ingreso de vehículos a esta área es la principal fuente de erosión de la planta, lo que genera con ello que el cambio climático lo afecte en mayor medida, donde además las especies de tortugas que podrían llegar a desobar a estas zonas no tengan un área parásica. Además de eso, el incremento de la delincuencia en horas nocturnas dentro del Parque Nacional ha generado que el turista cada vez se sienta menos seguro. La importancia de este proceso es que el ecosistema se desarrolle de la mejor manera y además de eso, que el turista que nos venga a visitar, venga y disfrute de un área silvestre protegida, sana y segura, porque a Marino Ballena lo conservamos todos. Además, el desarrollo de estas actividades compite con las privadas que ya se están desarrollando en la comunidad, generando con la eliminación de esos servicios el fortalecimiento de la captación de recursos para la localidad y permitir con ello enfocarse en el objetivo principal de conservación de los elementos focales de manejo.